Pártate las llantas, mira, aquí voy a estar todas las llantas Me quedo atascado Y luego quieres salir Dale pa' delante tú A la madre Le sigue dando, fíjense ¿Qué onda? Ya se convenció de que así no va a salir Oye, ¿qué onda salgan estos vatos? Está aquí ni pudo salir el vato Este Pero bueno, bueno morros, eso no se hace Si te vas a quedar atascado, mejor busca Quien tiene el paro con una cadena o una banda que te estire Porque así es muy difícil que salgas Está cabrón Pero bueno Aquí seguimos valiendo real Ya están aquí en Nogales Están dando curso el pinche termo vacío Quienes a la espera Gracias a vosotros Gracias.